Ya está. ¿Cómo? Sí, sobre la temática de la película. Bueno, me parece que la temática es muy conocida. Lo que me gustó es cómo está manejada, con qué sutileza y con qué respeto a los personajes, ¿no? Me interesa. Definitivo mensaje de amor. Sí, sí, aparte muy dura la película, muy fuerte. Unas actaciones muy buenas. Me gusta mucho la música, la fotografía, la verdad que está muy bien. Y la sutileza, ¿no? En escenas bajas. La sutileza comienza manejó. Claro, podando entender las cosas. No, no mostrando la dirección. Si no había edad. Exactamente.